Otra noche más, que no ha contestado No quiero desconfiar, pero ni siquiera me ha llamado Solo pura mentira, juro que a otra no ha tocado Que soy la que delira, y le echo la culpa a los tragos Solo mírame a los ojos, y dime que no es cierto Deje mi corazón abierto, y te cagaste en todos mis sentimientos Yo confiaba ciegamente, no sabes lo que se siente Mira a los ojos de quien te miente, me enamoré perdidamente De ti, de ti, de ti, oh, me enamoré perdidamente De ti, de ti, de ti, oh, me enamoré perdidamente Ahora pretende que haga, como si no hubiera pasado Que siempre yo soy la mala, y que mire para un costado Me acostumbré a perdonarte, aunque estaba lastimándome Hoy no volveré a besarte, alguien más se está esperándome Solo mírame a los ojos, y dime que no es cierto Deje mi corazón abierto, y te cagaste en todos mis sentimientos Yo confiaba ciegamente, no sabes lo que se siente Mira a los ojos de quien te miente, me enamoré perdidamente De ti, de ti, de ti, oh, me enamoré perdidamente De ti, de ti, oh, me enamoré perdidamente Otra noche más Vuelvo a perdonarte